Emigrante y peregrino, tras las huellas de Dios o José, seguiste siempre el camino que dictaba la voz de la fe, seré apoyado en la confianza de agarrarte a la mano de Dios. Mantuviste la esperanza en la prueba, la duda y dolor. Danos, danos José peregrino, danos en nuestro camino, tu fe, esperanza y amor. Danos, danos la misma confianza, de que también nuestra marcha, va de la mano de Dios. Danos, danos José peregrino, danos en nuestro camino, tu fe, esperanza y amor. Danos, danos la misma confianza, de que también nuestra marcha, va de la mano de Dios.